El 18 de enero nuestra localidad acogerá una de las citas deportivas más esperadas, el segundo trail de Manilva. Aquellas personas que quieran participar han de saber que el plazo para formalizar la inscripción permanecerá abierto hasta mañana miércoles. Hasta las 2 de la tarde de mañana miércoles 15 de enero permanecerá abierto el plazo de inscripciones para participar en el segundo trail de Manilva. Esta cita deportiva que se celebrará en nuestra localidad el 18 de enero está organizada por la Delegación de Deportes cuyos responsables Manolo Gil y el club senderista Los Cruos. Cuenta además con el apoyo de la Federación Andaluza de Atletismo, Diputación Provincial de Málaga, Protección Civil, Club Ciclista de Manilva y Vendaval Sport. Para poder apuntarse tendrán que hacer los trámites a través de la web www.tusinscripciones.es. El tope de participantes se ha fijado en 400. Desde el área de deportes y el club senderista Los Cruos de Manilva se anima a los aficionados al trail a participar en esta competición que en su primera edición resultó todo un éxito. Para más información pueden contactar con la organización a través del teléfono 675 30 96 32.